Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Tenemos ya con nosotros aquí la cuarta parte, ojo, cuatro partes ya, de la entrevista con Joan Gallardo, que estoy seguro de que ya le conocéis de las partes anteriores como mínimo de la entrevista, y si no, pues abajo dejo sus redes sociales para que le echéis un vistazo, porque la verdad que aporta muy buen contenido sobre mentalidad, desarrollo personal, etc. En esta parte de la entrevista vamos a hablar sobre uno de los miedos que más comúnmente tenemos y que más dificultad ponen a la relación con otras personas, que es el miedo al rechazo, que nos impide muchas veces hacer lo que queremos hacer o mostrarnos como realmente somos ante los demás. La verdad que yo considero que esto es algo que para nada es positivo, y por eso decidí hablar de esto sobre Joan Gallardo. Entonces, él nos va a contar cuál es su opinión, qué ha hecho él para enfrentarse a este miedo al rechazo, si realmente este miedo nos aporta algo, etc. Yo la verdad que considero que es una de las partes más interesantes de la entrevista, así que os recomiendo quedaros hasta el final porque seguro que vais a aprender muchísimo. Como siempre digo, si lo que queréis es escuchar la entrevista completa con un podcast o simplemente queréis ver un listado con todos los vídeos, voy a dejar enlaces en la etiqueta y en la descripción. Así que, dentro vídeo. Y bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y otro tema que me gusta mucho en el que trataste ya en tu podcast es el de el miedo al rechazo. Y bueno, antes de empezar, quiero que cuentes de forma breve la historia que contaste en el audio, no tan largo como lo hiciste ahí, pero que nos expliques un poquito lo que te pasó con esa chica que te gustaba. Bueno, yo estaba en clase y yo realmente, aunque os parezca mentira, era un chico bastante tímido y me daba sobre todo mucha cosa hablar con las chicas. Y llevaba muchísimo tiempo pillado por una niña de clase. Cosas de críos, pero la tenía en la cabeza y esto que haces intentonas y te acercas y hablas de cualquier tontería para acabar pidiendo de salir y al final no se lo pides y vuelves y se acaba el curso y viene el verano y al año siguiente lo ves y te sigue gustando más aún. Y pues hubo un día que me armé de valor y se lo pedí. Y ella, en lugar de decirme no, que era lo que yo más temía del mundo en esos momentos, me dijo, me lo pensaré, se hizo así como la remolona. Y yo me quedé así y me fui para atrás pensando, hostia, no me ha dicho que no, que guay. Pero eso era viernes. Y luego creo que hubo un puente, o no lo recuerdo, pero sí que pasaron bastantes días y yo la verdad es que me había olvidado completamente de la historia. Y yo notaba en el patio, es que para algunas cosas son muy inteligentes, pero para otras creo que me falta una parte del cerebro. Y yo notaba que ella me miraba mucho y que se acercaba y me decía, ¿qué, Joan, qué tal? Y yo, ah, bien, ¿tú qué? Bien, ¿no? Y seguía lo mío, seguía jugando a fútbol o lo que fuera. Y un día me dijo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿No tenemos que hablar de cuando me pedís salir? Y yo, sin darme cuenta, y lo que debería haber sido un pensamiento en voz baja o en silencio fue después, un pensamiento en voz alta, dije, hostia, pues ya ni me acordaba. Y obviamente me envió al carajo, porque me dijo, ¿cómo que no te acordabas? ¿Tanto te importa? Así que, ahora soy yo que no quiere salir contigo, me dijo, y nada. Y seguía otra cosa, pero me quedé muy conforme, porque me di cuenta que eso había tenido que ver más conmigo que con ella. Que lo que yo necesitaba por fin era poner a prueba mi valentía y mi forma de encarar el rechazo, que era algo que me martirizaba bastante. Y en el caso que hubiera sucedido, creo que tampoco había pasado gran cosa. Creo que lo que le sucede a la gente es que teme el rechazo porque no lo han rechazado las veces necesarias. Y es que los han rechazado alguna vez en la vida. Gente que me dice, es que a mí me da mucho miedo que me digan que no. Y tú dices, pero bueno, cuéntame tu historia del trauma con el rechazo. Y te dicen, no, no, no me ha rechazado nunca nadie. Y dices, ¿de qué coño estamos hablando? ¿Realmente crees que este miedo al rechazo cumple alguna función, digamos, para nosotros? ¿O por qué crees que tenemos miedo al rechazo de manera generalizada? Porque la gente no lo conoce en general. Porque como te digo, estamos muy acostumbrados a temer cosas que no hemos vivido. O sea, nos dan miedo situaciones que no hemos vivido en la puta vida, que realmente es un miedo totalmente infundado. Pasa muchísimo. A mucha gente nos dan miedo arañas que no son venenosas en absoluto, que tan siquiera muerden. ¿Por qué? A lo mejor hay alguna razón antropológica, no lo sé, lo desconozco. Pero hoy en día, el miedo al rechazo solo sirve para dejar de conseguir las cosas que creemos que no están a nuestro alcance, por miedo precisamente a eso. Realmente sí existe una razón antropológica, como dices, que es que son miedos que hemos heredado de nuestro antepasado. Porque en realidad sí que es verdad que hay arañas que sí son venenosas y que en el pasado si te picaban, te mataban. Entonces, la gente que tiene miedo a la araña ha sobrevivido más que la que no tiene miedo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las chicas que has comentado en tu historia. Antes, vivíamos en tribus, si tú no eras el puto amo de la tribu y te acercabas a una chica y te rechazabas o hacías cualquier cosa y la tribu te rechazaba, era muy probable que te hubieras excluido y viviendo solo en un mundo salvaje es muy probable que murieras. Entonces, la gente que era rechazada moría. Entonces, la gente que tenía miedo al rechazo sobrevive. Y por eso tenemos miedo. ¿Qué pasa? Que la sociedad ha cambiado tanto que ahora un rechazo no va a hacer que muera. Entonces, tenemos que decirle a nuestro cuerpo vale, vamos a enfrentarnos a esto y verás como no pasa nada. Por ejemplo, hablábamos en una entrevista anterior de el dolor y la función que tiene el dolor en nuestro cuerpo. Y no es más que una señal de que cuando haces algo puede causarte un daño. Pero no siempre te está causando este daño. Por ejemplo, puede que haces un movimiento, te haga daño y no entrenes, por ejemplo, press banca porque al hacer press banca con 100 kilos te está haciendo daño. Pero quizás lo haces con 80 y no te hace daño. Con esos 80 kilos le estás diciendo a tu cuerpo vale, este movimiento no es dañino y poco a poco vas a poder levantar los 100 kilos sin que esto te cause dolor y es positivo para la recuperación. Pues algo parecido ocurre con el miedo al rechazo. Si entonces hubiera habido alguien a ese cavernícola que le hubiera dicho bueno, la hembra alfa de aquí te ha dicho que no pero tranquilo, no es nada personal. Vamos a irnos a otra tribu y vamos a buscar a otra hembra para ti. Creo que sí que hay una posibilidad de una mejor gestión del rechazo que sea aún mucho más productiva. Igual que el dolor presenta muchas oportunidades de crecimiento para una persona y yo soy de esas que cree que hasta en el sufrimiento hay mucha belleza pues en el rechazo también se pueden sacar varios objetivos y varios compromisos con uno mismo pues muy importantes para el posterior crecimiento de la persona en particular. Yo lo que aconsejo en esos casos siempre es perderle el miedo a base de hostias. Si te da miedo el rechazo no me vuelvas a contactar hasta que no consigas por lo menos 20 rechazos. ¿Vale? A lo mejor luego ya no te hago falta. Me gustó también bastante lo que dijiste de un cuadro que no me acuerdo de quién era que a ti te parecía muy feo pero se supone que era un... El Guernica no me gusta nada yo pinto muy bien no pinto obviamente también como Picasso pero tengo cierto gusto personal como el que puede tener cualquier persona y a mí el Guernica me parece una mierda pero no sé que no es una mierda el cuadro. A mí no me gusta pero no significa que haga de menos el trabajo de Pablo Picasso por el amor de Dios ni que haga de menos el trabajo que hay en ese cuadro. Quiere decir que si me lo regalas lo voy a vender. ¿Vale? Y ya está. No lo voy a colgar ni en la pared de mi casa. Pero eso no hace de menos al cuadro. Si quieres me puede hacer de menos a mí como crítico de arte. Sin embargo si alguien me critica la noche estrellada de Van Gogh me cago en la leche. O sea ya me jodería bastante más pero no puedo decir que Van Gogh es mejor que Picasso y puedo decir que me gusta más a mí pero no estoy haciendo nada de menos a Picasso ni de más a Van Gogh en este caso. ¿Vale? Y es lo mismo que ocurre. Es lo mismo. ¿Qué culpa tiene la chica a la que tú le pides salir de que no esté interesada en ti? Es que no tiene nada que ver contigo pedazo de egoísta. No tiene nada que ver contigo. Sencillamente quiere otra cosa que no eres tú. No te está diciendo tú fulanito González me pareces un miedo. No. No se está quitando ningún valor. Simplemente no había una sincronicidad no había una una sintonía en ello y ya está. Y no hay que tomárselo como algo personal a ver si la gente no va a tener derecho a decir que no en el momento de la vida en el que estamos. Parece absurdo. Claro. Me parece muy infantil. La gente puede decir es que eso me está hiriendo el ego y realmente considero que el ego no es algo positivo. Yo entiendo el ego como digamos el sentimiento de validación que viene desde fuera y creo que eso te limita bastante si estás pendiente o tu felicidad depende de aspectos externos y hay otra palabra que considero el orgullo que esta sí parte de dentro digamos tú estás haciendo lo correcto y estás orgulloso. Yo creo que cuando te atreves a enfrentarte al rechazo tienes que estar orgulloso de ti aunque te rechacen porque lo que puede dañar es el ego y el ego como digo es negativo en este caso. Cuanto más te llenan el ego muchísimo mejor. Como he dicho antes la fortaleza y la valentía son dos atributos principales y totalmente imprescindibles para alguien y son atributos que no nacen del ego nacen desde la esencia desde el espíritu y por lo tanto hay que buscar emprender acciones palabras y pensamientos que fomenten esos dos atributos y los refuercen y ver cómo se vive con ellos que es muchísimo mejor. Entonces ¿tú recomiendas que busquemos el rechazo o simplemente que cuando aparezca una oportunidad nos enfrentemos a él? No, lo que quiero decir es que cuando te apetece pasar un rato con un amigo no falta que sea una que hablemos de sexo ni de relaciones con personas que nos gustan si a ti te apetece tomar un café con un amigo que hace tiempo que no ves no puedes no llamarlo por miedo a que te diga que no. Tienes que llamarlo y punto. Y si te dice que no pues no tomártelo como algo personal. No pasa en nada. Tú has hecho lo que te apetecía hacer que al final no ha podido ser posible paciencia. A lo mejor mañana sí o a lo mejor la semana que viene sí o a lo mejor nunca. Hay que contemplar también esa opción. Pero no hay que dejar de hacer nada por ese miedo al rechazo porque es insolvible. Hoy en día no tiene ninguna función. Y relacionado con esto del miedo al rechazo yo veo que hay una cosa que es que todo el mundo nos cuesta digamos como abrirnos cuando conocemos a una persona y mostrar lo que realmente somos. Es decir todos tenemos algo que o no queremos que nadie sepa o que cuando una persona acabamos de conocerla no queremos que piensen no sé qué de nosotros y nos comportamos realmente de una forma distinta muchas veces. Yo tengo la teoría de que para conectar de verdad con una persona y conocerla de verdad lo mejor que puedes hacer es abrirte. Es decir, yo por ejemplo soy muy de hacer el tonto de decir muchas tonterías y me he dado cuenta de que cuando conozco a alguien cuanto antes hago una tontería o digo cualquier chumina de las mías antes esa persona o empieza a abrirse o se empieza a dar cuenta de que igual no va a congeniar mucho conmigo. y creo que esto es algo que la gente no hace porque solo hacemos lo que consideramos políticamente correcto. ¿Tú crees que puede ser adecuado hacer algo que no se considere políticamente correcto? Bueno, hay que dejar que todo fluya manteniendo la asertividad con las otras personas pero por ejemplo Henry David Turó que es uno de mis máximos referentes y unos de mis mentores apropiados bueno, era muy salvaje y libre pero lo llamaba constantemente para dar charlas y conferencias y él dice que sabiendo cómo era él mismo y cómo podía sorprender a las personas que lo contrataban para dar un seminario o una charla él lo que hacía de forma inmediata como decía él era dar una gran dosis del mismo a los demás para que todo el mundo se ubicara y entonces que todo el mundo pudiera obrar con mucha más con mucha más libertad lo que pasa es que las relaciones especiales humanas son tan escasas que cuando se presenta una oportunidad de que algo pueda llegar a ser así nos preocupamos más de intentar pensar en qué es lo que le puede gustar a la otra persona o cómo puedo ser yo para gustarle más a esa persona que realmente hacer un pensamiento honesto contigo y con la otra persona a la hora de decir bueno visto que yo quiero ver si aquí hay oro lo que tengo que hacer es dar la máxima libertad a esa persona para que vea cómo soy yo al 100% y que tenga lo que tenga que ser o sea no puedes estar fingiendo siempre y luego hay sorpresas luego parejas que dicen chicas que no me pensaba que fuera así pues una de dos o no lo quisiste ver o realmente fingió para agradarte más y eso es una mierda realmente y luego nos extrañamos de que haya tantas separaciones y divorcios pues totalmente normal cuántas veces hemos escuchado eso de joder es que resulta que era de una forma diferente o hostias que ha cambiado o ha cambiado o ha vuelto a ser como era antes de intentar cambiar por ti y eso eso está mal claro de hecho yo le veo dos cosas positivas a esto y una es que la otra persona se va a abrir más y otra cosa es que yo si alguien me quiere quiero que me quiera como soy con lo que tengo bueno y lo que tengo malo y no que me quiera únicamente por la imagen que intento darle porque al final esto a largo plazo va a ser negativo porque antes o después se va a enterar también de lo malo claro porque no es que hay que hacerlo así yo por eso siempre me expongo al 100% tal cual como soy porque no me interesa que se acerque a nadie que realmente no esté hecho para estar en mi tribu por decirlo así lo que es que tampoco la quiero claro pues hasta aquí llega esta cuarta parte de la entrevista con Joan Gallardo estoy seguro de que os ha sido de utilidad así que no digo lo típico de que espero que os haya sido de utilidad así que esta vez dejadme la manita arriba que sé que os ha gustado podéis dejarme comentarios sobre todo me interesa mucho vuestra opinión sobre este tema y que aportéis al canal un poco y para que los demás puedan también leer los comentarios tengamos una especie de debate en ellos y así todos podamos nutrirnos unos de otros digamos y también que si no estáis suscritos al canal pues que no sé a qué esperáis para suscribiros porque es gratis un botoncito abajo que simplemente pone subscribe o suscribirse y ahí lo tenéis así que nos vemos mañana que vamos a hablar sobre el WhatsApp y su beneficio e inconveniente así que un saludo y a seguir creciendo ¡BUM! 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 ¡Gracias!